¿Qué tal? Una semana muy intensa para la coalición primavera europea. La comenzamos acompañando a los compañeros de la chunta aragonesista a Villoneva de Gallego para denunciar la contaminación por Lindano del río Gallego. Una contaminación que periódicamente aparece y que ahora está en una fase aguda y que ha dejado a miles de aragonesas y de aragoneses sin agua de boca, sin agua para poder beber. Un derecho absolutamente elemental. Hemos reaccionado también aquí en el Parlamento, hemos pedido explicaciones. Queremos que se depuren las responsabilidades y queremos también que la comisión ayude a limpiar, a depurar y a evitar y asegurar que eso no va a volver a pasar nunca. Que los ciudadanos de las riberas del Gallego tienen derecho a un agua limpia, un bien de primera necesidad. Acabaremos la semana con los compañeros de Por un Mundo Más Justo en la Asamblea, que celebran este próximo sábado. Y mientras tanto, aquí en Bruselas, pues también muchísima actividad. En esta semana comparecen los candidatos a comisario propuestos por el presidente Juncker. Y no todos lo han tenido fácil. Como mínimo ya dos de ellos no han pasado el examen. Se trata del húngaro Nabraksis, que durante su época como ministro en Hungría ya hizo unas declaraciones anti-europeas que ahora le están pasando factura. Y se trata también del dictácnico Hill, un lobista de la City londinense que había sido propuesto para comisario de Asuntos Financieros. Tendrán que volver a comparecer ante los diputados y tendrán que volver a pasar el examen. Y ese comisario español propuesto también por Juncker, Cañete, sin duda ha sido la estrella. Ayer compareció aquí en el Parlamento y hubo muchísimas preguntas de muchos grupos que le pusieron realmente en una situación complicada. Cañete aguantó, Cañete estuvo muy duro, pero no dio explicaciones. Siguió sin aclarar cuál es el papel de su cuñado en esas empresas que tienen relación con el petróleo. Precisamente cuando a él se le propone para ser el comisario de Energía y de Acción por el Clima. Cañete, que además dijo claramente que estaba a favor del fracking, que intentó pedir excusas por sus declaraciones machistas y que no convenció a una buena parte de los que estábamos allí. ¿Qué pasará con Cañete? En estos momentos no es todavía comisario, no tiene el visto bueno de los parlamentarios que estuvimos allí escuchándole. Deberá pasar algunos exámenes más. Se le ha pedido que aclare de una vez si hay incompatibilidades entre los intereses familiares y los intereses que pueda tener como comisario. Ese conflicto de intereses, sumado a su posición a favor de un sistema energético obsoleto, contaminante, dependiente, que no tiene nada que ver con nuestro proyecto, ya hizo que nosotros nos movilizáramos para pedir que no fuera elegido. Esa campaña de Stop Cañete, en la que la gente, los compañeros del partido EQUO, han destacado por su trabajo, por sus vídeos, por su investigación y sobre todo por tener esa red de contactos que nos han ayudado a que la investidura de Cañete sea problemática. Esperemos todavía, tenemos la esperanza de que no llegue a ser comisario y vamos a continuar trabajando porque no es el comisario que se merece una Europa nueva, una Europa sostenible y una Europa al servicio de los ciudadanos. La guerra continúa, Cañete no ha conseguido pasar el primer examen y vamos a ver si definitivamente lo suspendemos porque se lo merece.